Este es Atsuchi. A Atsuchi lo acaban de echar del orfanato y en un intento de robar para comer conoce a Dasai. A quien salva de ahogarse pero en vez de agradecerle hace esto. Porque era un intento de suicidación. Y es aquí donde comienza esta historia. Luego de conocer a nuestro suicida favorito se van a comer ya que los dos estaban cagados de hambre. Y esto lo hacen gracias al dinero de Kunikida. Quien por cierto es considerado la madre de la agencia. Aquí le comentan a Atsuchi que un tigre anda suelto y lo andan buscando. Entonces Atsuchi se nos caga del miedo porque anda escapando del mismo tigre. Y por eso lo van a usar de carnada. Y obviamente Atsuchi no quiere esto pero lo hace por la recompensa. Entonces Dasai y Atsuchi van a capturar al tigre a una bodega. A Dasai se lo ve muy tranquilo diciendo que el tigre no podrá contra él. Y aquí el pobre de Atsuchi comienza a manifestar su poca autoestima. En eso suena un ruido y Atsuchi casi se muere del susto pensando que era el tigre. Sin embargo aquí se nos viene un plot twist. Ya que Atsuchi es el tigre. Resulta que en este mundo existen las habilidades sobrenaturales. Y nuestro protagonista tiene una. Que lo convierte en un tigre. Es aquí entonces que Dasai enfrenta a Atsuchi y lo vence usando su habilidad. Dejando al protagonista inconsciente. En eso llegan otros personajes que son miembros de la agencia. Estos son. Yosano como la doctora sádica del grupo. Ranpo como el detective genio que cree tener una habilidad pero en realidad no la tiene. Kenji como el niño super fuerte del grupo. Y Kunikida a quien mencionamos anteriormente. Dasai entonces sugiere que Atsuchi se une a la agencia dándole ropa y un lugar para dormir. Al día siguiente despierta con una llamada del suicidio favorito de todos que necesita ayuda para salir de un tarro de basura. Creo. Después de ayudarlo otra vez. Es más vamos a hacer un conteo de las veces que se intenta hacer la automurición este hombre. La cosa es que Atsuchi no quiere trabajar para la agencia. Pues no se ve capaz de realizar los trabajos que esta hace. Dasai le dice que lo ayudará a encontrar otro trabajo. Van caminando por la ciudad y en eso aparece Kunikida. Y entre que pelea con Dasai surge una situación. Resulta que un terrorista está en la agencia esperando por el presidente. Y por supuesto nuestro protagonista se vio envuelto en toda la situación. Teniendo que actuar como un repartidor de periódicos e intentando convencer al terrorista de que no haga nada. Lo logra pero algo sale mal y termina arrojándose sobre la bomba. Y Atsuchi muere. Nada mentira. Resulta que toda esta situación era una prueba para que él pueda ser miembro de la agencia. Y con esta prueba superada se nos presenta a otros miembros de la agencia. Fukusawa como el presidente. Tanizaki y Noomi como los hermanos incestuosos quedan cringe. Se hacen las presentaciones formales y entonces llega una misión para la agencia. Una chica rubia llega diciendo que andan unos tipos raros detrás de su apartamento. Probablemente traficantes y como es una misión sencilla se llevan a Prota a investigar junto con los hermanos incestuosos. Sin embargo antes de salir Kunikida le advierte que tenga cuidado con Akutagawa quien es miembro de la Port Mafia. Entonces la chica rubia los lleva a un lugar donde vio a los sujetos y entonces Tanizaki empieza a notar algo raro. Y resulta que es una trampa. La chica solamente quería acorralarlos para poder capturar al protagonista ya que ella resulta ser un miembro de la Port Mafia. Esta es Higuchi, miembro de la Port Mafia y encargada de cuidar a Akutagawa, de quien está perdidamente enamorada. Entonces se pone a atacar a los miembros de la agencia y en eso Naomi muere, protegiendo a su hermano. Tanizaki en un arranque de ira ataca usando su habilidad, nieve tenue. La cual le permite crear ilusiones y parecía que tenía la ventaja hasta que... Atsuchi entonces se caga del miedo pero no quiere dejar solos a sus amigos. Entonces ataca como puede pero claramente superado por Akutagawa, perdiendo la pierna en el proceso. Entonces después de un par de flashbacks de Vietnam, Atsuchi desata su habilidad y le hace frente a Akutagawa. Y parecía que iban a tener una pelea muy muy buena pero en eso cae Dasai, deteniendo esta pelea que hubiese sido épica. Entonces Higuchi lo amenaza sin saber que nuestro suicida favorito era miembro de la Port Mafia. Entonces Dasai los desafía a venir a atacarlos y Higuchi se queda muy picada, muy ardidita. Y bueno, Atsuchi se recupera de sus heridas y los hermanos Tanizaki siguen vivos. Les mentí. Kunikida le comenta a Atsuchi que se ofrece una recompensa de 7 mil millones de yenes por su cabeza. Este se siente culpable y tiene miedo de que ataquen a la agencia, así que se va y contacta a Higuchi. Como le hizo, ni idea. Y como Higuchi se quedó ahí con sangre en el ojo por lo que le pasó en el capítulo anterior, manda al grupo de la lagartija negra, conformado por Hirotsu como el viejo sabroso, Jin como una asesina y hermana de Akutagawa, Tachihara como el flight del grupo. Atsuchi se aleja de la agencia y en eso está desatacada. A pesar de que le pidió que a cambio dejaran a la agencia en paz. Atsuchi temiendo lo peor fue corriendo a la agencia para encontrar que todos estaban bien y F por la lagartija negra. Luego de este incidente, Atsuchi acompaña a Ranpo, la fuerza intelectual de la agencia y según él, el mejor detective del mundo. Se ponen a investigar un caso de homicidio donde el cuerpo de una mujer que pertenecía a la policía fue encontrado en el río. Se ponen a hablar con la policía y en eso encuentran otro cuerpo. Resulta ser Dasai en otro intento de suicidación. El jefe de la investigación rechaza la oferta de Ranpo, pero éste lo desafía diciendo que puede deducir lo que pasó en menos de un minuto, desafiando a uno de los policías. Éste no puede hacerlo culpando a la mafia. Dasai dice que no es así ya que la mafia usa métodos distintos para los traidores. Entonces Ranpo usa su ultra deducción y acusa al policía que desafió anteriormente de ser el asesino. Resulta que éste le debía favores a un político y éste a su vez le debía favores a la mafia. Y la detectiva asesinada lo está investigando. Resulta que además de eso eran pareja y la mató por accidente. Se va preso y descubrimos que Ranpo se pierde en la ciudad con facilidad y que su habilidad no es una habilidad, sino deducción pura y dura. Después de esto y al día siguiente, Kunikida llega a la agencia para toparse con Dasai actuando más extraño de lo normal. Resulta que éste había comido hongos, supuestamente venenosos, pero al parecer los confundió y comió unos alucinógenos. Todo se soluciona una vez que Kunikida lo noquea. Reciben un nuevo caso y van a investigar. Resulta que han habido desapariciones en Yokohama. Para eso van dando a un informante, este tipo de aquí, que se llama Rokuso. Es el hijo de un colega de Kunikida que murió en un atentado que investigaban y por eso Kunikida vela por él. Resulta que la información que recibieron la envió el mensajero azul, a quien relacionan con el rey azul que causó los atentados que mencioné hace poco. Se van en un taxi a un hospital abandonado y ahí encuentran a una chica a punto de ahogarse. Las salvan y ven a otras víctimas, pero no las pueden salvar. El caso sale en la prensa y deja mal a la agencia. Sin embargo, siguen con el caso. Y al parecer Kunikida tiene un pequeño crutch en la chica que salvaron. Que por cierto, se llama Sasaki Nobuko. Sasaki para los amigos. Luego Kunikida declara que ya sabe quién es el culpable de las desapariciones. Y resulta ser el taxista, quien traficaba órganos y luego suplantaba a las víctimas para que no lo culparan a él. El taxista ofrece un trato porque las pruebas son circunstanciales. Diciendo que se entrega si lo protegen. Resulta que secuestró a alguien de la mafia y quiere protección para que no lo maten. Pero en eso ataca a la mafia y envían a Akutagawa, o más conocido en este canal como el Sin Cejas. Kunikida pelea contra Akutagawa y gana porque llega la policía. Dasai entrega al taxista a la policía y entra en el edificio donde hacían el intercambio de mercancía. Que resulta ser donde el rey azul se hizo la suicidación con una bomba. En eso reciben un encargo del mensajero azul que les pide que desactiven una bomba, también. La agencia se reúne y el presi les dice que desactiven la bomba y descubran quién carajos es el mensajero azul. Llaman a Rampo porque les queda poco tiempo y descubren dónde está la bomba. Pero solo se puede detener a distancia. Entonces van a un lugar donde se supone pueden detener la señal. Este lo encuentran gracias a Rampo y Rokuso. Ahí se encuentran con este chico rubio que me recuerda a Yuri de Yurionais. Kunikida se enfrenta a él y Dasai contra un tipo enorme. La cosa es que no pueden contra sus oponentes, así que se intercambian. Deteniendo la bomba. Kunikida va a ver la tumba del padre de Rokuso y se topa con Sasaki. Quien le cuenta que su novio murió. Kunikida recibe una llamada de Dasai, quien asegura haber descubierto un mensajero azul. Resulta ser Sasaki. Esta le dispara a Rokuso y él a ella. Y ambos mueren. Dejando Kunikida sintiéndose más culpable que nunca. Luego de este caso, Dasai es secuestrado por una niña. Pero nadie lo busca. En la agencia, Tsuchi acompaña a Yosano a hacer compras ya que nadie más quería. Pero se ven envueltos en un atentado causado por el bombas locas. Yosano se enfrenta a él dándole la putiza de su vida. Y a Tsuchi se enfrenta a la niña que secuestró a Dasai. Aquí entonces conocemos a Kyouka, como la loli de la serie. Esta pelea con a Tsuchi siendo manipulada por el sin cejas. Pero ya harta decide que no quiere seguir matando y salta del tren. Pero a Tsuchi la salva y se gana la loli. Una vez en la agencia, esta dice que hablará después de comer. Entonces la invitan a comer y Kunikida le dice a Tsuchi que la entregue a la policía. Porque ha matado a 35 personas. Pero este se apiada y la lleva a una cita. Y el último lugar al que ella quiere ir es a la estación de policía. Pero Kutagawa aparece y lo secuestran. Ah, pero antes. Resulta que Dasai está en la port mafia y le saca en cara a Kutagawa que a Tsuchi es mejor que él. Ya que como descubrimos aquí, Dasai fue mentor de Kutagawa. Así que este le tiene mucho más odio a Tsuchi. Después de eso es visitado por su antiguo compañero y mi personaje favorito de la serie. Nakahara Chuya. Resulta que este par de guapetones se llevan relativamente mal. Entonces Chuya se pone a pelear con él. Supuestamente para arruinarle los planes a Dasai. Y de no ser porque Dasai sabe manejar información, pues pierde. Y debido a la química que vemos entre estos dos, nace el Sokoku. Dasai huye y roba información a la mafia sobre quien pagó por a Tsuchi. En eso la agencia intenta averiguar quién secuestró a Tsuchi y dónde lo tienen. El presi le pide a Rampo que averigüe dónde está Tsuchi. Resulta que está en un container en un barco y le encargan a Kunikida que lo salve. Kyouka intenta salvar al Jinko pero Kutagawa es obviamente más fuerte. Pero ella es más inteligente y puso bombas en el barco. Dándole la oportunidad de escapar al Jinko. Pero este se rehúsa a dejarla y la salva. Entonces le propone pelear a Kutagawa. Entonces empiezan los madrazos y combos iban y combos venían. Y a Tsuchi termina ganando. Y es salvado por la loli ya que se quedó sin energía. Al día siguiente Tsuchi entra a la agencia y se topó con Kyouka haciendo fanservice para los otros miembros. Resulta que el presi la llamó y Kyouka le pide quedarse en la agencia. Diciendo que quiere demostrar que es buena para otras cosas aparte de matar. Y luego de un concurso de miradas el presi se convence. Por otro lado Akutagawa está en coma por la putiza que le dieron y encima lo secuestraron. Pero Higuchi lo rescata y entonces el sin cejas se traga su orgullo y le agradece. Siguiendo con la agencia Atsuchi va a una misión con Kenji donde vencen a la banda de delincuentes. Y vemos que Kenji es amigo de la mitad de Yokohama. Y ya en el último capítulo vemos que Kyouka debe quedarse con Atsuchi. Y además de que Dasai descubrió quien pagaba tanto por Atsuchi. Resulta que era una organización fantasma llamada Guild o el gremio. Estos llegan a la agencia y Francis el ricachón este le propone un trato al presi. Pero este lo rechaza. Estos se van en la mala y secuestran a Kenji y luego a Naomi. Y luego intentan secuestrar a Atsuchi y Tanizaki. Resulta que la culpable fue Lucy quien secuestró a un montón de gente proponiendo un juego. Todos huyen menos a Atsuchi, Tanizaki y a este señor de acá. Pelean contra la habilidad de Lucy, Atsuchi quiere huir pero es detenido por el señor. Luego ganan y todos son liberados. Atsuchi se despide del señor pero vemos que Oka, quien lo andaba buscando por cierto, se asusta mucho. Y resulta que este no es nada más ni nada menos que Moriogai, el jefe de la portmafia. Y acaban de matar a alguien de Guild. Y aquí termina la temporada. Me ha demorado un mundo en hacer este video. En serio que sí, en serio que sí. Llevo como tres días y ayer no había terminado. Y se me pegó el programa y bueno, no todo quedó guardado. Así que tuve que hacer una buena parte de nuevo. Pero bueno, si les gustó no olviden dejar su like, por favor. Por favor, no mentira. Pero no lo olviden. Suscríbanse, denle a la campanita, dejen su hermoso comentario aquí abajo. Y antes de que me lo pregunten, decidí hacer esta temática de resumen de las temporadas en vista. Y considerando que va a salir, esperemos, va a salir pronto la cuarta temporada. Y es para que podamos recapitular. Y eso. Ah, todo esto. Para quienes me deban dibujitos, que soy bien consciente de ello. Voy a dejar un correo aquí abajito en la descripción. Por si, no sé, no tienen Instagram, no suben dibujitos ahí. Me los manden ahí. Yo los puedo anexar a alguno de los videos y mostrar todo su talento. O, si tienen Instagram, me etiquetan y ahí hacemos publicidad. Igual van a salir en los videos. Así que no tienen por qué preocuparse. Yo ahí les doy publicidad a suerte. Eso. Y aquí, como siempre, les dejo un videito recomendado. Mi Instagram. Y eso. Ahora me despido, chicos. Hace un calor terrible, así que... Espero que ya hayan comprado sus regalitos de Navidad para que no salgan con este calor. En serio que no. No se los recomiendo, pero para nada. Y eso. Cuídense mucho. Chao, chao. No olviden ponerse bloqueador.